Hola amigos, yo soy Telma y el día de hoy vengo ofreciéndoles el video del mini make-up challenge. Recuerden que este canal es totalmente mi egocentrismo reflejado, hago lo que yo quiero. Entonces, por eso están viendo esta cosa. Gracias por quedarse. Si no lo han hecho, pues suscribir, comentar, darle like. Ok, vamos a empezar con el primer. Tengo estos dos mini primers. Este es de Pair Minerals Original Foundation Primer. Y tengo este Skin to Die For, que como verán, está muy madreado. O sea, ha tenido un buen uso. Yo, yo en lo personal, como ven, este ya se va a morir casi. Yo tenía la suscripción Ipsy, por eso es como que me llegaba mucho mini make-up. De ahí en fuera, creo que hay marcas que manejan como los travel size, que son para que los traigas como en la bolsa y eso. Mi codés, mi tacañería, no justifica comprarlos. Y déjenme les digo porque generalmente... ¡Ay, ya se prendió la refrigeración! Generalmente, el precio por onza no es lo mismo cuando compras como una talla completa, un tamaño grande. Por ejemplo, esto se lo saco... Las guachis de... Esta información es de la página de Sephora acerca del polvo Laura Mercier, que es el polvo traslucido como para sellar. Y el precio por onza es de 39 dólares. Una onza, 39 dólares. Y si compras la travel size, bueno, el tamaño para viaje, un tercio de la onza te cuesta 23 dólares. Entonces, por ejemplo, si una onza de 39 dólares lo divido entre 3, que es más o menos lo que tiene la cantidad de viaje, debería de costar 13 dólares. Esa talla, esa talla, esa medida de polvo, pero no. O sea, obviamente no, porque pues ahí no hay negocio, amigos. Tengo una mini esponja. Esta es de Sephora y es como más que nada como para corrector, pero pues es mini, así es que... Tengo esta y tengo también esta, nomás que esta ya está húmeda. ¿Quieren ver cómo crece? Ya creció, como ven. Esta me gusta más por la formita que tiene. Base. ¿Qué base tengo? Tengo varias chiquitas, pero esta es la más chiquita que tengo, de Hourglass. Como verán, esta también está madreada. En el tono beige, yo no soy este, yo tengo uno que es el tamaño completo, yo lo tengo este. Uso el Warm Beige. Pero pues... ¡YOLO! Me encantan los sticks de cobertura completa, porque se notan los poros bien, canijo. Sam. Aquí me van a dejar un pedazo, un pedazo al cuello, mis chichos, al cuello. ¡Recuérdala! Tengo que ponerlo aquí como... Me duelen los dedos así, ¿eh? Ok. Ahí estamos, ahí estamos, morros. Ahí estamos, ahí estamos. Acaba. Bien. Siento que si me pongo más en la nariz va a haber más pedo, por el hecho de que tengo unos poros enormes, y ahorita mis hormonas andan haciendo de las suyas, por eso mis granitos, ¿no? Corrector. Tengo dos correctores, y los dos son de It Cosmetics. Este es Bye Bye Under Eye, y los dos son lo mismo. Vamos a ir por el que tiene menos, para darle átomos ya, que se muera. No, no, es que estos me han durado un montón, porque como ocupas muy poquito para cubrir mucho, o sea, realmente no ocupas tanto, por eso siento que me han durado, pues, bastante. Verlas de mitad. Siento que estoy haciendo muchas respiraciones de gorda, amigos. ¡Soy gorda! Digo, ¿será por eso? Ok. En la parte de arriba me voy a poner igual, para ahorita ponernos unas sombras ahí. Ay, ya me cansé, siento que aquí voy a quedar ahí con las rimas en la mano. Ay, sí, con el tour el carteano. Miren el ojo, miren el ojo, ¿qué pedo con mi ojo? Casi me estoy acá, miren el ojo. Tin, 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 tin. ¿Lo ven? Ok. Ya nos pusimos corrector. Ya nos pusimos base. Vamos bien, vamos ganando. El orden de los... No, no, estoy a punto de decir, no lo sé. Aquí tengo esta miniatura del Original Mineral Veil. Vamos a sellar abajo, yo creo. Que no me gusta ya sellar porque pues la piel de uno ya no aguanta tanto como cuando estaba joven. Me gusta mantener todo más así como que sin polvo porque luego es tiempo de calor y me chamusca mucho la piel. Se me reseca mucho. Ay, no. Estoy rúquiz. Y no tengo problema, digo, pero... Solamente para que no empiecen en los comentarios. Es que ya estás vieja, por eso se te marca y es que son tus arrugas. You know what? Yo lo sé, me veo todos los días en el pinche espejo, gracias. Ok, sombras. Tengo esta miniatura de Smashbox. Supongo que puedo usar esa. Y tengo unas mini brochas también. Estas son de Shein. Shein. Si las comparamos con una blending brush normal, pues se nota ahí la diferencia del tamaño, ¿no? O sea, espero que esto esté enfocando porque... Ay, no sé. Amigos, traigo un dolor. Cuando ya estás ronco te empiezan a dar dolores así como de la nada. Traigo uno en la espalda. Tengo el presentimiento que puede ser como un pulmón colapsado o neumonía. No lo sé. A lo mejor estoy inventando... No vamos a probarles que esté inventando cosas. Pero bueno, por si me muero... Bueno, si me muero pueden seguir viendo los videos aquí para que le sigan dando dinero a mi esposo. Que él va a ser el que se va a quedar con el canal. Sobre todo porque cuando uno se muere y corre la voz, como que a la gente le da morbo y empieza a ver mal los videos. No, o sea, es como... Esa doña que hacía videos se murió. Y todos como que van y ven más los videos. Siento yo eso. Que así somos la pinche gente. Vamos a ponerse el otro color aquí como para darle profundidad. Nunca había usado estas sombras. ¡Ay, qué bonitas están! Nunca las he usado. ¡Qué vergüenza! Blending brush, blending brush, blending, blending, blending brush. Blending brush, blending brush, blending, blending, blending brush. Hay una cosa que pasa conmigo. Cuando salen mis asistentes de vacaciones. O sea, que están aquí en la casa todo el día. Ya no puedo hacer nada. Entonces tengo que aprovechar cuando ellas están haciendo la siesta. O están dormidas en la noche. Entonces, apenas así. Pero allá afuera voy a seguir tratando de subir. Los videos dos veces a la semana. Quería subirlo a tres veces a la semana. Pero no puedo porque, pues, hashtag momlife. Oigan, este color. Esto está bonito, eh. Siento que voy a quedar bien. Para las cejas voy a usar también una brocha pequeña. Como pueden ver. No es como miniatura. Es la que venía en el empaque de las cejas. Y, aunque ahí se ven bien. Y ahí quisiera dejarlas. Tengo este cuadrito que está hecho caca. Prepárense para ver la caca. Ahí está. Eran tres colores. Y... Tengo bastante que no lo uso. Y es para las cejas. Es de... Mini Brow Trio. Se llama. Shades of Brow de Pixi Beauty. Entonces, pues, vamos a usar eso. Porque, pues, también es mini. Mini Trio. Ahí lo dijo. Ok. Listo. Ya. Es todo lo que voy a hacer a las cejas. Tengo intenciones de andarme metiendo en problemas. O sea, sé cagarla. No tengo ganas. Cuando uno se la empieza a jugar de... Ahí es cuando empiezan a hacer problemas. Entonces, ahí estamos. Ahí vamos. Vamos bien. Ay, me duele algo. Si les dije que me duele algo. Chingado. Ay, Telma. Tengo este mini delineador Man Eater. De Man Eater Tart. Vámonos con este. Entonces, hacemos una linecita pequeña para abajo. Porque, pues... Así. Y luego la subimos. Qué cansado fue esa. Mis ojos ya se empiezan a sentir estresados. Y ya me están saliendo lagañas. Cuando se empiezan a estresar. Llamémoslo así. O sea, cuando empiezan a sentir que las estoy embadurnando muchas cosas. Como que... Empieza el sistema de... ¿Cómo se dice? Protección. Autoprotección. Aunque se dice fuera... Si fueran carros, sería de autoprotección. Pero es como de ojo protección. Ok. Y de rímel tengo este de Sephora Lash Craft. Length and Volume. O sea, se hace largas y voluminosas. Para lo único que yo pudiera considerar que vale la pena comprar miniaturas. Son como si ustedes son muy sensibles de los ojos. O sea, las más caras. Esas sí las tienes que estar cambiando como constantemente. Entonces, de ahí en fuera... No justifico, les digo. Porque, pues, mi codez, mi tacañería. Es como... ¿Por qué me lo quieres dar más caro? Pero yo... ¿Por qué así soy, amigos? Yo, yo, yo. Si salgo a algún lugar, yo no traigo una bolsa de maquillaje. A menos que sea como un evento importante. Pero de ahí en fuera para el día, no. O sea, nomás traigo un labial o un chástico. O sea, ya. Párenle de contar. Es como... Así salí de mi casa. Así y ya. A menos que sea como, no sé, una boda o una fiesta. ¿Sí? Y diga, me voy a dar un retoque porque voy a llorar. De ahí en fuera, no. Hola, Telma. Ay, ¿qué pedo con mi ojo? ¿Por qué está tan rojo? Ok. Vamos bien. Voy a ponerme esta miniatura que es un lip glass de MAC. Pero lo voy a poner mientras como para que se vaya humectando ahí todo el negocio. Bronzer. Tengo este de Bare Minerals. Que es un bronzer líquido. Con esta esponjita, pues. Solamente que voy a durar tres horas aquí. Entonces no hay problema. Gracias por su paciencia. Hasta con las miniaturas hay que taparse el papaday. ¿Saben qué? No. Sin esponja. ¿Qué esperabas, Telma? ¿Qué esperabas? ¿Qué creías que iba a pasar? Dímelo. Estamos bronceadas creo ya. Ya. Ya estuvo. Para le contar. En rubor tengo esta miniatura que se llama Party de Amazonian Clay de Tarte. Pero. Adivinen que. Soy yo. Soy yo. Pero vamos a usar la esponjita igual. Para hacerlo más caca al parecer. Y luego ponerlo. Y luego. Continuemos con iluminador. Tengo este chiquito de Benefit que se le cayó la tapa por ahí. Y tengo este de una marca que se llama Nomad. Que es también highlighter. Entonces. Vamos a ver. Pero este está como bien perlusco. Dios mío. O sea. Con esta brochita quiero tapar todo el cachete con el iluminador. O sea. No mames. Dos horas. Pinche carota que tengo hoy. O podemos usarlo con. Cremita. Y más rápido. Se hace este. Dejarle aquí. Un mini lápiz de Make Up For Ever Artist Color Pencil. Crayón multiusaje. O sea. Es multiusos. Este color se ve bonito. Porque traía como opciones. Este Lip Paint de Tarte. Traía este de The Balm. Traía este de Marc Jacobs. Y este también de Tarte. Entonces vamos a mantenernos así como muy nudes. Están bien. Como que esta batería en particular ya no sirve y se me apaga. Este es el resultado final de maquillaje miniatura amigos. Me pongo estamar en los dientes. Me siento extra bonita. Me siento extra cute. Porque. Me siento como cuando hace. En los videos esos donde la gente hace comida. Queda chiquitito. Chiquitito. Así para los hamster. Y que luego. Se la tragan. Así. Siento como que yo me veo bien bonitito. Así un poco chiquito. Porque. Es todo lo que me queda. Como para. Media caramás. No lo sé. Bye amigos. Los quiero. No lo sé. No. No. No.